Aníbal, Carrió cada tanto se ocupa de usted y le endilga a ser, bueno, a ver, es lo que dice Carrió, ¿no? Sí, es una cosa de locos. Que le endilga a ser el jefe del narcotráfico en la Argentina. Ahora el narcocrimen ha llevado muchas muertes y el responsable del narcocrimen en la Argentina tiene nombre y apellido. Se llama Aníbal Fernández, lo saben todas las naciones, lo sabe España, lo sabe Estados Unidos, lo sabe Uruguay, lo sabe Paraguay. Los únicos que no lo saben, parecen ser, son los diarios y la Argentina. En la causa que ella denuncia, que la denuncia basándose en notas de Dero Clarín y de perfil, yo me presenté en la causa, fui, pedí copia y cuando me entregaron la copia fui y presenté mi escrito contando de todo lo que ella dice, lo que yo he hecho, porque yo en algún momento la voy a tener que invocar, con lo cual voy a seguir todos los pasos. La llevé yo a la justicia y rajó con sus fueros. Ahora que ella presentó la denuncia penal, yo me presenté en la denuncia penal y di las explicaciones previas a que el juez me consultara, porque nunca me consultó nada, para abrir la investigación. Empiecen con la investigación, investiguen, pero después cuando termine la investigación, porque yo sé cómo termina la investigación en nada, la voy a buscar hasta abajo de la cama hasta que la logre, como no se puede, como hoy, le recuerdo que soy el autor, después del fallo Kimmel, de la ley que dio por tierra con las carunias y julias en términos penales, porque además lo comparto, que eso no tiene que manejarse en esos términos, si en términos civiles voy a ir por todo lo que pueda, cosa que diga que no puede pagar y pedirle la quiebra. Voy a hacer todo lo imposible para que de una vez por todas esta señora que está sin los patitos en fila, deje de agraviar basándose en sus fueros, es una cosa del plus.